Vamos a ver una que está muy chula si necesitas hacer gráficas con JavaScript y se llama Lightweight Chars. Además, la landing es maravillosa. Me encanta. A ver, es bastante tocha, pero es que las gráficas son muy chulas. ¿Y por qué son tan chulas? ¿Y de dónde sale esta gente? Claro, esta biblioteca, que es totalmente de código abierto, viene de TradingView, que al final es una empresa de trading donde muestra temas de acciones y ¿qué pasa? Pues que necesitan tener gráficas, gráficas de las acciones, de las monedas, cómo baja, cómo sube, no sé qué. Y estas mismas gráficas, lo más interesante es que las han hecho de código abierto y las han dejado totalmente accesibles para todo el mundo. Entonces, la tenéis aquí, ya veis que es de código abierto, la tenéis en la documentación y podéis empezar con la integración, un montón de cosas. Funcionan súper bien, no es de React, ¿vale? O sea, es totalmente agnóstica al framework, la podéis utilizar con cualquier framework, funciona muy bien, o sea, el rendimiento que tienen son buenísimas. Si tienes que enseñar un montón de información, hay un montón de gráficas totalmente diferentes, ¿vale? Por ejemplo, aquí utiliza Canvas, que también es bastante chulo. ¿Ves? Con mucho rendimiento. Estos, si tenéis que mostrar mucha, mucha información, son muy buenas. Y ya os digo que hay un montón. Por ejemplo, tenéis de esta, pero tenéis en línea, con barras, con áreas. Las podéis personalizar, para que estén en negro, en blanco, en azul, en la que creáis. Con rangos también, con leyendas, sin leyendas, con series que comparen. O sea, si queréis crear vuestro propio datadoc, o si tenéis que mostrar cualquier cosa de información, la verdad es que están bastante chulas. También podéis enseñar, ¿veis? Con un tooltip ahí al lado, con un tooltip que se magnifica. O sea, está muy, muy chula. No es como Tremor, exactamente. Tremor está muy bien, pero yo creo que no llega a este nivel. Ah, mira, esta, por ejemplo, con tiempo real, para añadir en tiempo real. Y fijaos en tiempo real el rendimiento. O sea, es que funciona súper bien. Si tu producto son gráficas, esta es la clave. Porque, obviamente, es la que ellos utilizan en producción. Así que, bueno, no van a funcionar mal. Y aquí podéis ver quién las está utilizando. Como, por ejemplo, pues, Twitter. Twitter, ahí está, con la X, esa maravillosa. Está muy chula. Son muy, muy livianas. Y la verdad que son de las mejores que he visto. Y son totalmente, pero totalmente, agnósticas al framework. Así que las podéis utilizar con lo que queráis, ¿vale? ¿Ves? Tenéis integraciones para React, para Vue, para Web Components. Pero están hechas en JavaScript, ¿vale? O sea, si están hechas en JavaScript, las podéis utilizar en cualquier sitio que tenga JavaScript. Pero es de pago. No son de pago. Lo que pasa es que no están muy espabilados tú. O todavía no te has tomado el café y no estás despierto. A ver, lo que pasa es que tú le has dado este botón de aquí arriba, ¿vale? Get Started. Este botón de aquí arriba, el problema que hay es que esos de ahí arriba son del producto ThreadingView, que es la empresa. Entonces, este que tiene Started es para que tú inicies sesión a la página web de la empresa. No para utilizar las gráficas. Las gráficas son de código abierto y son gratuitas 100%. Las tienes aquí en GitHub, ¿vale? Entonces, te has equivocado de botón. No pasa nada. Pero aquí las tienes. Totalmente gratis. O sea, la instalas, la usas, punto. Ya está. ¿Qué opinas de Apache Echars? Apache Echars. Echars. Pues no sé si habrán mejorado mucho. Están súper bien, obviamente. Están muy chulas. Y hay un montón. Pero, claro, el problema que tiene Basic y tal es que no son tan bonitas. O sea, tienen muchas más y me parece que están muy bien. Y hay un montón de alternativas. Podríamos no acabar jamás. Aquí las que tienen es que me parecen increíbles de todas las posibilidades que tienen, que son tremendas. Pero las que son así, como por ejemplo las que hemos visto, en temas de rendimiento y tal, yo creo que las otras estarán mejor. Pero estas son muy completas. O sea, estas las tiene... Si necesitas unas gráficas, aquí las tienen todas. Todas. Cualquiera que te imagines, las tiene. Pero las específicas que sí que tienen aquí, joder, están muy chulas. Y la verdad es que funcionan muy, muy, muy bien. Si son más específicas, seguramente las tendrás aquí que son infinitas y ya está. Y si no, las podéis hacer en D3JS. Pero bueno, esto ya sí que... Esto ya para... Aquí también hay millones. Y estas son muy bonitas. Pero si específicamente necesitáis las que tiene TradingView, os las recomiendo.